Leonardo Silva Revisorio 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 Bailar no es solo bailar. No, bailar es mostrarle al mundo lo que somos, la manera en la que pensamos, la manera como nos relacionamos, nuestros valores más profundos. Bailar es explorar hasta conquistarnos, es encarnar tu identidad en el mundo. Bailar en pareja es seguir para las mujeres y llevar para los hombres. Encarnar un rol de género y performarlo de una manera suficientemente convincente. La primera vez que fui a una clase de tango, asumí que yo debería hacer el rol de seguir. La verdad es que me acomodé a ello porque pensé que así sería más fácil. Estuve siguiendo durante unas semanas y cuando tuve suficiente confianza en mi cuerpo, empecé también a hacer los pasos que el profesor les enseñaba a los chicos. Pero un par de semanas después mi profesor se acercó a mí y me dijo no quiero que imites más los pasos de los varones en clase. Yo le pregunté por qué. Y entonces él me dijo que es que entorpecía el ritmo de la clase. Yo le dije que eso no era cierto, que si hacía falta yo podía hacerlo el doble de rápido que el resto. Esa no es la verdadera razón, le dije. ¿Por qué no quieres que lleve? Y entonces él se airó frente a mí y gritó ¡¿Por qué no?! Bailar es político. Aquel suceso realmente me hizo reflexionar. Claramente en mi cuerpo no había nada que me impidiese llevar. Yo quería hacerlo y estaba pagando mis clases. Pero para mi profesor, como para otras muchas personas en el mundo del tango, eso no era tango. Aquel día realmente descubrí el verdadero significado de la expresión It takes to tango. Parecía que el tango por sí solo no bastaba. No era suficiente. Eran más importantes estas relaciones de poder que ocultaba. Parece que se basa en esa fantasía de belleza en la cual un hombre lleva a una mujer y juntos forman esta pareja perfectamente complementaria. Pero debajo de la belleza de esa fantasía se esconde una estructura de poder que es impuesta. En el baile del tango hay dos roles perfectamente diferenciados. No hay coreografía, es un baile improvisado, el tango social. Está el rol de seguir y el rol de llevar. Bailemos un poquito para verlo. Bailemos un poquito para verlo. Como la película de la obra del tango. A la película de la película de la película de la película. Bueno, este es el tango tradicional. Normalmente suele decirse que manda el hombre y la mujer obedece. ¿Pero habéis visto semejante demostración de autoridad? ¿A una persona que estaba mandando y a otra que estaba obedeciendo? No, claro. En nuestra sociedad patriarcal tampoco es que los hombres gobiernen en todas circunstancias sobre las mujeres. Pues en el tango igual. ¿Cómo sería el tango si realmente se desnudase y nos mostrase con descaro esas estructuras de poder? Veámoslo. El tango no sería muy estético ¿verdad? En realidad se vería incluso algo ridículo. Y es que toda técnica implica una fluidez y una sutilidad que son impropias de una estructura zafia como mandar y obedecer. Hay otra versión más light que dice que la persona que lleva invita y la persona que sigue interpreta. Veámoslo. Funciona. No se ve tan violento como lo anterior. La persona que lleva está escuchando las posibilidades de la persona que sigue. Y la persona que sigue no se siente directamente violentada. ¿Os suena? Esto se parece un poquito más a la estructura de poder patriarcal presente en nuestra sociedad. No es que los hombres de manera pública y flagrante tengan el dominio y el control sobre las mujeres. Pero los valores patriarcales imperan. Y las mujeres están sujetas a una estructura que muchas veces pueden ni siquiera llegar a ver. Es una estructura de poder más sutil. Pero sigue ahí. Y esto significa que cuando bailamos dentro de esta estructura y de sus roles, estamos reproduciendo una realidad en la cual los varones y las mujeres no son iguales. Hace más de diez años que me dedico a dar clases de tango y me sigue sorprendiendo lo mucho que mis alumnas y alumnos saben de tango el primer día que llegan a clase. Todas las mujeres saben que van a seguir. Todos los varones saben que van a llegar. ¿Sabéis? Siempre me he preguntado ¿Por qué mis alumnos desean este tipo de relación? ¿Por qué no llegan a las clases deseando aprender los dos roles, retar los dos roles e incluso reinventarlos? Y con los años me he dado cuenta de que lo que pasa es que encarnar tu rol de género comporta un reconocimiento social. En otras palabras, el placer también es político y nos venda los ojos ante las estructuras patriarcales de poder. Esto no significa que disfrutar de bailar los roles nos convierta de manera individual en malas personas, en hombres dominantes o en mujeres sumisas. Es el sistema el que se reproduce a través de la práctica de estos roles y de otras muchas prácticas. Tras cientos de milongas y de clases, me he dado cuenta de una cosa. Bailar no es solo bailar. Cuando bailamos, le damos forma al mundo, a nuestro mundo, a las relaciones, a nuestras relaciones. Nuestro deseo está conectado con esa identidad que construimos a través de las prácticas. Y el baile nos permite visibilizarlo. Afortunadamente, las estructuras de poder en las que bailamos son creadas por las personas. Y si nos hemos acostumbrado a bailar en roles subalternos, a no escuchar o a no escucharnos, o a no aprovecharnos hasta nuestro máximo potencial, entonces las personas podemos y debemos cambiar esas estructuras. ¿Y cómo hacerlo? Bien, podemos empezar cuestionando ese deseo que nos hace querer vivir y bailar bajo limitaciones sobre lo que podemos ser o sobre lo que debemos hacer. Todo empieza por sospechar del deseo. Y si lo hacemos, estaremos más cerca de bailar, de desear y de vivir mejor. Desde que empecé a bailar tango siempre pensé que si no hubiera roles, entonces tampoco habría esas estructuras. Y que bailando estaríamos cambiando el mundo a mejor. Descubrí una danza que no trata de definirte, que no juega con nuestras opresiones históricas ni las reproduce, sino que nos libera de ellas a cada paso. El tango queer. Una danza que no acata códigos patriarcales y que pasa del qué dirán. Que disuelve los roles de género en el baile y también trasciende el machismo del mundo del tango. Donde aprendemos todo el tango y no solo una mitad. Donde nos expandimos para luchar contra las opresiones de género, de clase, de raza. Donde el activismo se ejerce al bailar. Y donde bailando empatizamos. Porque aprendemos el rol de llevar y también aprendemos el rol de seguir. Y si queremos, los intercambiamos y los disolvemos totalmente. Porque podemos, porque queremos. Y porque al hacerlo demostramos que esos roles, ese mito, no eran necesarios en un primer lugar. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rencor. Y tu reír y mi dolor y lo que di todo mi amor. El tango queer es un espacio para la diversión y para la técnica, sí. Pero sobre todo, es un espacio de democracia, de consenso, de práctica política a través del cuerpo. ¿Y sabéis? Para muchas personas, este tango ya es el único tango. En él, lo que ocurre fuera de la pista es tan importante como lo que ocurre dentro. El discurso y las relaciones de género que se crean, que nos retan, que nos sacuden, que nos amplifican y que llegan por fin a todas las personas. Porque capturan la oportunidad de recuperar lo social, lo popular del tango. El tango nació del puerto, de la migración, de la marginalidad, del cruce de gentes y de culturas, del deseo, de la ilusión por construir un futuro mejor. El tango queer crea un espacio donde ser valientes y vulnerables en colectivo. ¿Os imagináis un mundo en el que siempre bailáramos así? Sí. Yo sí. En ese mundo, el tango sería una danza popular de verdad. Y queer sería un espacio en el que redefinir el poder y co-crearlo. Un espacio en el que compartir el poder. Nuestro poder. En ese espacio, bailar bien no dependería de cuánto impresionamos a la audiencia o cuánto nos adaptamos a roles socialmente aceptados. Sino de cuánto nos sentimos, cuánto nos escuchamos y cuánto nos cuidamos. No sería genial que eso fuese lo que nos impresionase en los demás. Por eso, hoy, aquí y ahora, te invito a que busques o a que crees una comunidad de tango queer en tu ciudad. Y que lo hagas desde una voluntad auténtica de transformación. Más allá de etiquetas y de roles. De lo correcto y de lo esperado. Te invito a que escuches y respetes. A que te escuches y te respetes. Y a que tu cuerpo sacuda a tu mente hasta que cualquier injusticia por sexo, género, raza, clase, se caiga al suelo. Creando y abriendo un mundo de posibilidades, de identidades y, lo más importante de todo, de solidaridad. Espero que bailes consciente, activista y libre. Por todas esas personas que quieren pero aún no se atreven. Espero, hasta que tú ya no esperes. Hasta que te bailes y nos bailes. Hasta cambiar el mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias.